Una vez que está seleccionado este croquis en número 2, lo que vamos a hacer o el número de croquis que tengamos acá adentro, lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos nuevamente hasta extruir base y ahora vamos a seleccionar aquí en contornos seleccionados el siguiente, bien, igual manera, plano medio a 9 milímetros. Si ustedes la primera extrucción lo hicieron con la primera opción que es hasta la profundidad especificada, todas las operaciones las vamos a hacer con esa opción, hasta profundidad especificada. En mi caso yo escogí plano medio, entonces todas las operaciones de extrucción para este elemento las voy a hacer desde un plano medio. Y muy importante aquí, lo que vamos a hacer aquí en esta ficha que dice fusionar resultado es desactivarla. Al yo desactivarla y aceptar voy a obtener este acabado, es decir, yo puedo observar la división de estos elementos, ¿sí? Y muy bien, puedo utilizar el mismo croquis del primer saliente o puedo utilizar el croquis de la última operación. En este caso puedo seleccionarlo así, excluir base y voy repitiendo el proceso. Selecciono la siguiente área, plano medio, desactivamos fusionar resultado y aceptamos. Y vamos repitiendo el proceso con cada una de estas formas. Vamos a ver si de pronto me permite hacerlo todo, seleccionando ya todas estas secciones de una sola vez. Desactivo el fusión de resultado, plano medio, ¿sí? A 9 milímetros y acepto. Veamos, en este caso no me lo permite, ¿sí? No me lo permite, 1, 2, 3, 4, 5. Algo está de más, aquí una región está de más. A ver, vamos a ver, selecciono, excluir base, vamos a ver esta sección, esta sección, esta sección y esta sección. Listo. Desactivamos fusión de resultado, plano medio, supongo que ella debe dejarme, no estaba en una región de más seleccionada. Acepto y listo. Ya. Pero, ¿qué pasó? A pesar de yo hacer esto y desactivar el fusión de resultado, esta operación lo que hizo es reconocer todas estas cuatro figuras como una sola entidad. Es por eso que se recomienda, ¿sí? Vamos a ver, se recomienda trabajar sección por sección, ¿ya? Entonces, de pronto, si es que nos pasa eso, ya sabemos cómo solventar esto. Selecciono el último croquis, extruir base, seleccionamos, desactivo el fusión de resultado y aceptamos. Desplazo, extruir saliente, seleccionamos y vamos configurando, ¿no? Y así vamos obteniendo, pues, finalmente nuestro elemento, el elemento deseado, ¿no? Ya, ya, y perfecto, de esta manera ya tenemos, pues, a ver, vamos a ver aquí, listo, ya, y ahí está. De esta manera nosotros hemos logrado construir, ¿sí? Este conjunto de placas, ¿no? O este paquete de resortes de hoja, que se llama. Muy bien, entonces, una vez que tenemos esto, el siguiente paso va a ser construir esta caja, que es la que va a ingresar aquí, y va a ingresar aquí, en el, en nuestro, en nuestro paquete de hojas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Podemos hacerla vía ensamble, no habría ningún problema, o podemos hacerla aquí mismo, dentro del mismo elemento. Entonces, para ello, ¿cómo vamos a trabajar? ¿Sí? De preferencia vamos a hacerla en el mismo elemento para evitarnos el trabajo de hacer un ensamble. Si gustan hacerle un ensamble, no hay ningún problema, simplemente trabajarían con la cajita esta, aparte, en un nuevo documento, y luego la montarían en un archivo de ensamble, ¿no? ¿Cómo realizar ensambles? Ya lo hemos visto, ya lo hemos hecho, ya lo hemos realizado, tenemos videotutoriales anteriores, incluso, si no estoy mal, me parece que en el video anterior hicimos ya un ensamble, entonces podríamos revisar, ¿no? Muy bien, entonces, ¿qué vamos a ver aquí? Tenemos esta cajita, ¿sí? Que nos indica, nos indica que tiene, vamos a ver acá las dimensiones, aquí, bueno, en su vista inferior, tiene dimensiones de 14, de 14, vamos a ver de 14, por, a ver, aquí tendríamos 18 de altura, ¿sí? 18 de altura, ya, muy bien, y tendríamos acá, vamos a ver, 14 también, ¿no? Aquí tenemos la otra dimensión, ¿sí? Muy bien, entonces tenemos aquí 14, ¿sí? Tenemos esta dimensión de 15, y tenemos esta dimensión cuyas dimensiones nosotros podemos apreciar aquí, ¿no? Entonces, en la vista frontal tenemos que esta dimensión es de 15, sería 15 por, vamos a ver acá, tenemos 14, ¿no? Entonces, la base de esta caja sería de 15 por 14 con una altura de 18. Muy bien, ¿qué otras referencias de pronto nosotros podemos obtener aquí? Y vamos a ver, vamos a ver qué más tenemos. Tenemos de pronto aquí espesores, sí, distancias, etcétera. Bueno, como se mencionaba, esto se puede realizar mediante un ensamble o mediante, o realizando la caja dentro de la misma pieza. En este caso, vamos a realizarlo mediante ensamble para practicar un poco mejor, pues, estas habilidades. Vamos a crear un nuevo documento, ¿sí? Muy bien. Y vamos a dibujar nuestra caja, entonces, vamos a ver, ¿qué tenemos? Voy a seleccionar un plano de planta, otro 8, y vamos a dibujar un rectángulo de centro. Muy bien. Nos decía que las dimensiones de este elemento son de 15, en esta parte, por 14. En esta de acá. Perfecto. Control 7. Y que tiene, vamos a ver, vamos a hacerlo así. Veamos cómo está la posición del otro elemento. Estaría así. Ya. Entonces, tendríamos que cambiar de pronto aquí las... Este le haríamos de 15 las dimensiones, para estar acordes a la posición del elemento anterior, ¿no? 15 por 14, sí. Muy bien. Y tendría una altura, nos dice, de 18. Una vez que hemos obtenido la cajita, nosotros podemos fijarnos, ¿sí? Aquí en esta vista isométrica que tenemos un agujero, el medio, ¿sí? Está como corte de caja. Pero, ¿qué pasa con ese corte? Ese corte no es recto. Ese corte tiene estas curvas circulares que lo definen en sus extremos. Entonces, ¿cómo nosotros podemos lograr eso? Si nosotros podemos observar ese corte desde la vista frontal, lo que efectivamente tendríamos que hacer es ver en qué posición nosotros podemos aplicar esta operación de corte. Entonces, para ello tendríamos que trabajar en un plano paralelo a este, ¿sí? Dibujar esta sección. Esta sección que tenemos aquí la dibujaríamos, ¿sí? Muy bien. Y, pues, realizaríamos un corte dentro de la caja, un corte de extrusión, ¿sí? Ese es el paso que nosotros deberíamos seguir. Entonces, muy bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo podemos obtener nosotros este contorno de corte? Y eso es muy sencillo. Para ello nos vamos hasta nuestra pieza anterior, ¿sí? Vamos a seleccionar la vista lateral, un nuevo croquis. Y vamos a dibujar una línea constructiva, ¿sí? Vertical que pase por su punto o por su parte media, ¿no? Muy bien. Como queremos generar el corte en esta cara, esta cara de aquí, ¿sí? Entonces, nosotros tendremos que considerar esta distancia. Esta distancia sería de 15. Por lo tanto, nosotros tendríamos que armar una equidistancia de 7.5 de esta línea en ambas direcciones. Seleccionamos esta línea curva de arriba. Le damos a convertir entidades. Seleccionamos la línea curva de abajo, convertir entidades. Y finalmente, con la herramienta de recorte, vamos a recortar todo lo que esté fuera del área de interés, ¿no? Movemos un poquito. Sí, aquí nos falta esta línea de acá. Y listo. De esta forma, nosotros tenemos, pues, listo nuestro contorno. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a seleccionar este contorno. Lo vamos a copiar. Y nos vamos hasta nuestra caja, ¿ya? Ahora, recordemos, ¿cuál es la orientación? Recordemos que el conjunto de láminas o de hojas está en esta posición, en esta orientación. Entonces, esta sería nuestra vista frontal, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Croquis. Ah, perdón. Cerramos. Vamos a seleccionar el plano adecuado sobre el que vamos a trabajar. En este caso sería el vista lateral. Ahí la tenemos. Sobre el vista lateral, no sobre esta cara. Croquis. Croquis. Y control B. Vamos a pegar ese croquis. ¿Ya? Voy a dibujar aquí unas líneas constructivas, diagonales, de esta forma. ¿Sí? Para evitar que de pronto se nos mueva. Se nos mueva, ¿ya? Y vamos a acotar. Vamos a dar cotas aquí. Es importante esto para evitar que al momento de mover, se podría decir, estos elementos tiendan a desfasarse, ¿no? Muy bien. Entonces, solo vamos a dar cotas para que... Listo. Estos elementos al momento de moverse, de pronto, será el caso. Ya. Si nos pase esto. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Muy bien. La mayor cantidad de cotas posibles que podamos dar, ¿no? Vamos a ver si nos permite una más. Listo. Ahí está. Ahí quedó definido el croquis, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a ver si de pronto... A ver. Si de pronto movemos. Esto de aquí le podríamos quitar, de hecho. Esta línea de aquí la podríamos quitar. Vamos a ver. Vamos a seleccionar esto y vamos a mover las entidades. ¿Sí? Vamos a moverlas para acá. ¿Sí? Muy bien. ¿Ya? Entonces, ¿qué tendríamos aquí? Pues, esta línea de aquí ya estaría en coincidencia con esta de acá. Yo le pongo, de pronto, colineal. ¿Sí? Va a quedar ajustada. Ahora nos faltaría dar, de pronto, algunas alturas, ¿no? Nos faltaría otorgar algunas alturas o algunas distancias. Y en este caso, pues, vamos a ver. Nos indica que hay una distancia de 2. Entonces, entre esta parte central y la parte superior de la caja. Entonces, a ver, vamos a ver. Vamos para acá. ¿Dónde estaría el punto medio de la curva? Este. Y este de acá nos dice que hay una distancia de 2. Muy bien. Y listo. Ya quedó correctamente ubicado nuestro elemento. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues, simplemente, vamos a dar operaciones, extruir corte. Y vamos a verificar de qué espesor es de ese corte. Ese corte, vamos a buscarlo. Debería tener el espesor de las, de las placas. ¿Cuál es el espesor de las placas? 9 milímetros. Aquí lo tenemos, ¿no? Entonces, simplemente vamos a dar un extruir corte de 9 milímetros desde un plano medio. Aceptamos. Y listo. Aquí se ha generado, pues, el corte. Como digo, aparentemente parece un corte recto, pero no lo es. Entonces, ahora nos vamos a dirigir hasta acá y vamos a dibujar el detalle final que es un agujero de diámetro 8. Bien. Entonces, vamos a ver un agujero de diámetro 8, nos dice, ¿no? A ver, déjenme ver. ¿Desde qué parte es esta referencia? Y ya. Ahora, este agujero lo podemos hacer aquí. Es decir, podemos hacer este agujero desde la parte de la caja. Y luego hacer el agujero en el conjunto de hojas. O este agujero nosotros lo podemos obtener en el ensamble. Vamos a hacer la segunda opción para ir alternando un poquito sobre las cosas que vamos haciendo, ¿no? Muy bien. Entonces, ya lo tenemos ahí. Sí, ya tenemos esto ahí listo. Y vamos a guardar, por favor, nuestros elementos. Una vez que los tenemos correctamente guardados, vamos a crear un ensamble desde pieza. ¿Sí? Y vamos a arrastrar el primer elemento acá. Muy bien. Ahí lo tenemos. Queremos posicionarlo de mejor manera. Recordemos lo que hacíamos. Simplemente le damos clic derecho al nombre del elemento, del primero. Le ponemos flotar. Y vamos a hacer coincidentes los orígenes del documento con el origen de este elemento. Selección del origen. Relación de posición. Y en este árbol de operaciones busco el otro origen. Y de esta manera se vuelven coincidentes. Entonces, aceptamos. Y listo. Y ahora vamos a insertar el segundo componente que sería el cajetín. Y vamos a hacerlo así. Entonces, vamos a ver. En este caso, esta cara. Vamos a ver si es que se vuelve tangente con esta de acá o concéntrica en este caso. Sí lo hizo. Muy bien. Y necesito que esta cara de abajo sea ahora concéntrica con esta de acá. Vamos a ver si nos acepta la condición. Y ahí la acepto. ¿Qué es lo que me falta? Pues muy bien. Ahora que ya son concéntricas, pues me faltaría definir referencia entre planos. Entonces, ahí podemos ver que esta cajita se va a mover así, ¿no? Vamos a verlo. Sí, sí. Ahí podemos ver el movimiento que va a tener. ¿Por qué? Tiene por relación de posición la concentricidad entre esta curva y esta curva de acá. Pero aún falta definirla. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Voy a seleccionar mi cajita. Voy acá al árbol de operaciones. ¿Sí? Y voy a buscar la opción de planos. Aquí tengo el conjunto de planos. Voy a seleccionar el plano alzado. Relación de posición. Voy a mi árbol principal y busco el plano alzado también. Un plano que esté en concordancia con la posición del primer plano. Lo selecciono y acepto. Muy bien. Me voy a mi cajita. Busco otro plano. En este caso, el de vista lateral. ¿Sí? Y lo hago coincidir con el plano de vista lateral del primer elemento o del documento, ¿no? ¿Listo? Y con eso han quedado correctamente ubicadas las dos piezas. ¿Sí? Ahora sí ya está completamente definida. No se puede mover y ha quedado cada pieza en posición. ¿Sí? Si nosotros realizamos de pronto una vista en corte. Vamos a ver una vista lateral de corte. ¿Sí? Aquí podemos ver cómo quedaron nuestras piezas, ¿no? Completamente, o sea, mejor dicho, correctamente adecuadas. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Nos indicaba acá la planimetría que tenemos de un agujero de diámetro 8 por 15 de profundidad. Es decir, que este agujero tiene 15 milímetros de profundidad. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos acá a nuestro ensamble. Nos vamos a la parte inferior. Croquis, croquis. Y vamos a dibujar una circunferencia de diámetro 8. Y le vamos a realizar un corte. Vamos acá a ver a operaciones de ensamblaje. Extruir corte. Y extruir corte de 15. Nos decía, ¿no? Aceptamos. Y listo. Y vamos a ver qué sucedió. Y ahí podemos observar el corte que se realizó sobre los elementos en ensamblaje. Entonces, este corte, si nosotros revisamos los otros elementos, no afecta a las piezas. Puesto que las piezas no tienen ese corte configurado dentro de su construcción. Es decir, con esto asumimos nosotros que tomamos una pieza sin cortar, como es esta. Tomamos otra pieza sin cortar, como es esta. Las montamos, las ensamblamos. Y una vez que estas ya se encontraban en montaje, recién ahí realizamos el corte. Más o menos para tener una referencia. Entonces, este corte que nosotros acabamos de hacer en el ensamble, no afecta a las piezas individuales. Ahí las podemos ver enteras. Entonces, de pronto, más adelante, en algunas operaciones, nos puede ayudar bastante este hecho de hacer estas operaciones de corte sobre el ensamble y no sobre las piezas individuales. Más aún cuando de pronto hacer este corte individualmente, nos puede generar de pronto algún conflicto o alguna confusión al momento de realizar estas operaciones. Muy bien, no se nos olvide, por favor, vamos a guardar nuestro ensamble para que no se pierda. Y pues más adelante estaremos continuando con la elaboración de nuevos elementos y de nuevas piezas. Y bien, amigos, de esta manera es como se ha modelado el elemento número 9 de la lista de materiales de nuestro tren locomotora. Espero que este video haya sido de su provecho, pero sobre todo que haya aportado a su aprendizaje en el día de hoy. No se olviden que estamos subiendo videos diarios acerca del modelado del tren locomotora. Activen la campanita, suscríbanse y estén atentos a los nuevos videos que seguiremos subiendo en estos días. Nos vemos en el siguiente video tutorial. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! Gracias.